Hola chicas y chicos de YouTube, hoy os traigo un nuevo proyecto, bueno lo que es el comienzo de un nuevo proyecto en el cual voy a mostrar nuestro camino hasta el final de temporada, partido a partido un proceso duro en el cual tendremos que entrenar muy duro, trabajar muchísimo para conseguir el objetivo que es ascender a primera división tras descender el año pasado, este año nos ha tocado pelear muy duro, hemos reconstruido un poquito el equipo y bueno, estamos contentos por ahora del progreso que llevamos a cabo de esta temporada pero queremos mejorar y bueno, os traigo como primer vídeo esta semanita entrenamientos así un poco aleatorios para que veáis como entrenamos, como entreno yo, como es una semana mía y a partir de aquí los siguientes vídeos irán enfocados al partido, análisis de partido, que hicimos bien, que hicimos mal y nada, los mejores goles y MVP y esas cosas, ¿de acuerdo? Un abrazo y nos vemos Hola gente de YouTube, bienvenidos a este nuevo vídeo Bueno, bueno, a este nuevo vídeo, digo a este nuevo vídeo, bienvenido a este nuevo vídeo y nada, salimos aquí de casa de ayer para ir al gimnasio y Mateo se ha quedado dormido a Mateo se pasa, no lo vais a ver esta semana, entre las cosas y letras No hombre, ya mañana le veréis porque hoy el hombre está bien ajetreado y es complicado y nada vamos al gim un rato a darle duro, lo bueno es que en el gim con la GoPro y tal puedo grabar alguna cosilla más y eso, es poco más a ver si puedo grabar algún ejercicio y no sé, que haré un poquito de... también yo quiero un poco de espalda también y ya está, en modo hipertroja, una dominadita, seguiré dominada o lo que sea y fuera y ya está, tampoco me voy a complicar la vida nada, ayer es un entreno muy bien, circuitito y natación un poco y pues eso, poco más la verdad, muy contento de entrenar, ayer estuvo muy guay un poquito de balón y todo eso y estupendo, bueno, o sea que ahora vamos al entreno Bueno chicos, hemos terminado una sesión más suave, hoy era un poco mantenimiento pero bueno, ha estado bien, no he podido grabar mucho porque mucha gente vestió en un basic fit y... y eso, no he podido grabar, casi, o sea que nada nos vemos a lo largo del día, esta tarde me tengo que entrenar a mí solo porque llevo a los pequeños del club y pues o sea, entrenamos antes nosotros o sea que me tocará entrenar por mi cuenta y eso sí lo podré grabar un poco más para ver lo que hago esta tarde y luego ayudaré a las infantiles de Jaime entre las de las infantiles a... pues a darle caña, o sea que... un besito ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, y esto sería una rutina me salto el calentamiento porque se me ha olvidado poner la cámara y nada, rutinilla de piernas, ahora seguir un poco pero es para que veáis ejercitos que se suelen hacer un poco más, luego las chicas, las infantiles se meten hacia el balón y ya se echan una mano a Jaime, un saludito desde aquí echar una mano y nada, como se haya molado un beso Gracias por ver el video Gracias por ver el video Bueno chicos, ahora vamos a entrenar y a ver si puedo poner a grabar la cámara y grabo el partidito contra el Braves de entrenamiento para que lo veáis, de acuerdo, un abrazo Bueno chicos, vamos al entreno vamos a ello Si toca entreno difícil Partido contra Braves Habrá que intentar hacerlo bien para que no se eche la bruja Para que no seприpamos Vamos a la입니다 休息關ito иться Los Adiv laid Me Gracias por ver el video. Gracias. 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 Bueno, jueves terminado, mañana cenita de equipo y nos vemos el sábado. Bueno mi gente, después de entrenar, he estado tarde, he estado con los pequeños y nada, hemos ganado, o sea que muy bien. Y bueno, a por el partido mañana que comentaremos y haremos previa y a ver qué tal. Bueno mi gente, estamos de camino al partido, vamos concha, a por todas, hay que ganar este partido, es súper importante de cara al segundo grupo, porque pasaríamos con 15 puntos. O sea que hay que darlo todo, ¿vale? Luego ves el partido y haremos un análisis post-partido, eso es, un abrazo. Tras un comienzo malo del partido, del encuentro, supimos rehacernos y llegará la segunda parte, empate. Tras esto, bueno, os dejo aquí unos buenos goles y un poco los goles de la victoria, ¿no? Que he escogido para este vídeo. Aquí tenemos el primer gol de Geni, que vais a ver a continuación, una vaselina muy bien tirada, el portero totalmente vencido y, pues un golazo la verdad, me ha gustado un montón. El segundo gol que he escogido ha sido este hombre de más, en el cual vais a ver como Eugenio tras otra el balón va a entrar, voy a recibir el balón, entro a la primera, me meto en dos metros y luego se la devuelvo a parrilla. ¿Qué? Me la va a devolver. Ahí lo tenéis, entro y ya esta sí que era suya y define muy bien. Bueno, aquí tenéis mi gol, lo he escogido porque es mío, no voy a decir que no. Veo Hitor, eso es, me la da y bote al corto. El partido se puso bronco y, bueno, supimos rehacernos bien. Aquí tenemos este magnífico gol de Hugo Parrilla, la primera, que dejó anonadado al portero. Y, bueno, Lionel Messi entró al agua y apareció Mateo Freire. Así termino estos goles. Bueno, bienvenida, bueno, victoria de la concha. Hugo, ¿qué tal? ¿Cómo estás en el partido? Hemos empezado muy mal, hemos empezado muy mal, pero luego la calidad se va anotando, igualando el partido. Ya el segundo cuarto ya lo teníamos empatado y ya era bien topo para todos. Bueno, es cierto. Bueno, con esto entramos a la segunda fase con una gran motivación, ¿no? Sí, todo. Y, bueno, enhorabuena por tus goles, tío. Y tu gol, tío. Tu quinto con el Liga. Luego lo analizaremos, previamente, ese tonto que hace Hugo. Espero que los equipos rivales no tomen nota porque estaría feo. Sí, que si no, no tiene efectividad ya. Eso es. Y, nada, pues, ¿quieres decir algo a nuestra gente para cerrar el vídeo? Nada, que nos apoyen mucho en los partidos, vengan a todos, necesitamos a la afición, un objetivo duro, un objetivo difícil y, nada, os queremos mucho. Bueno, un saludo y hasta el siguiente vídeo, chicos.